Cumplir como todos los días con su papel de madre al ir a dejar a sus hijos al colegio era el único objetivo de Evelyn Castillo, sin imaginarse que al regresar a su hogar encontraría su habitación y los enseres que habían dentro de esta vueltos cenizas. No me di cuenta, solamente vine desde detrás de los chavalos y me fui al baño, cuando escuché la explosión, en eso en él se levanta en carrera porque igual escuchó y cuando miramos ya estaba la llamada. No te acordaste, dejaste algo conectado. Solo lo que se conecta queda encendida la bujía y lo de la refrigeradora. Se presume que el origen del siniestro fue un recalentamiento en las líneas eléctricas del inmueble, pero don Manuel Calonge, propietario de la vivienda y padre de la infortunada mujer, no cree esta hipótesis, pues asegura que hace pocos días restauró todo el cableado. El sistema es nuevo, el sistema eléctrico, es cable de los buenos, no es para que se haya agarrado juego, pues. Porque si usted se fija, toda la tubería de ahí, toda está entubada, no hay un cable de que esté fuera de lugar. ¿Verdamente asombrado después de este? Claro que sí. Salí para allá, quise ver que era, tragué bastante humo del tóxico, porque ahí hay cinco colchones, seis colchones. Sí, y todo era de espuma, pues el olor era bastante pesado. La oportuna respuesta de los apagafuegos fue evidente. Las llamas se controlaron de forma rápida, afortunadamente, esto evitó mayores pérdidas para esta familia. Bueno, nos llamaron de inmediato de parte del puesto de mando, de verdad, que prendiéramos un incendio en una vivienda, acudimos a lo inmediato en el cuarto Ferretti, esto es del Adolfo, del parque Adolfo Reyes, siete cuadras al sur. El área, como dice nada, estamos calculándola en cinco por cinco, veinticinco metros. O sea, ahí era un cuarto, pero al mismo tiempo lo ocupaban para guardar materiales, pues. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.